La decisión involucra al francés Nicolás Christopher Fisafia y a los dominicanos Bolívar Alberto Miranda, Carlos Espinal y Anthony Santana Núñez, condenados a 20, 10, 8 y 5 años de prisión por narcotráfico internacional. La reacción de los abogados e implicados en la decisión no se hizo esperar. El francés Christopher Fisafia dijo que volverá a apelar y que confía en la justicia dominicana. Lo que llamó la atención es que ninguno de los condenados guarda prisión en cárceles del país. El abogado de Fisafia tiene una explicación. No se ha ejecutado su prisión. Mientras Idalia Guevara, abogado de Carlos Espinal, dijo que llevará su apelación a otra instancia. Esperemos que la Suprema realmente haga su trabajo, lo que ellos no hicieron. Se recuerda que los condenados están involucrados en el caso de los dos pilotos franceses, acusados de ingresar 700 kilos de cocaína por el aeropuerto de Punta Cana en marzo del 2013. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas. Gracias.